No voy a decir nada porque tienen mejores frames en este juego. Bravo Administración. Bravo Administración. Un aplauso para la Administración. Un aplauso para la Administración. Pero ya están empezando. Ya están empezando los jugadores. Y la Administración no pone la cámara completa. Bravo Administración. Se cayó el Steam. Bravo Administración. Empezamos la partida. Gracias Administración. Gracias Administración. Te queremos mucho. Y comenzamos juntos IP. Mitra contra Game & Watch. Un matchup bien feo para Game & Watch. Vamos a ver si Hosu tiene una buena Pyra y Mitra para pelearla. Game & Watch. A cero por ciento. A cero por ciento. Intocable ahorita Hosu. El intocable. Ya. Ya corrió. Vamos a ver el Shield. Es la vieja confiable de Game & Watch. Tiene Malek. Muy buen Shield. Ahí lo defendió. Cae ahí con la Tortuga. No hace el Tech Costume. Pero se le escapa ahí desde el Down Smash. Ah, tirándolo es más. Va Hosu con la Pyra. Será que le pega ahorita a Malek. Uy, lo enterro. Dios santa. Vita de compra de cuarenta. 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 Edgeguard con Backer. Se murió Hosu. Ok gente. Podemos ver que no siempre podemos salvar la partida. Tenemos aquí a MrGamingWatch. Ahí viene ya Malek ahí con su combo de NER. Lo agarra y está acertando. Lo agarró en el OP. O sea. Uy, la agarró el ER. Es muy buena de Malek. Pero ese DI lo agarró mal ahorita. Lo agarró durmiendo Hosu. Es que estaba haciendo el Backer. Entonces murió bien temprano. Vamos a ver si Malek puede contrarrestar. No. La velocidad y lo fuerte que es. Es Pyra. Sí Pyra. Está cayendo ahí Hosu. Ahí con los Downers. Cae con su propio Downers. Malek. Tira ahí la bombita. Cae con su propio Downers. Malek. Sigue cayendo ahí. Con su aéreo. Va con los offers. Pyra NER. Se sale. Pero lo agarra muy bien. Vamos a ver que posee. Puede lograr quitarle al Strong Malek. Y poder llevarse aquí. Uy. Hosu le dice otro F-Mash. Tiene buen DI. Malek se sacó. Porfuki se sacó. No logra conectar el otro team. Uy que buena. Que buena. Que buena. Que buena administración. Que buena administración. Que buena administración. A Rollout. Viene ahí. Obviado. Siu. Se volvió. Tenía rage. Pero aún así. No se salvaba. Vamos a ver si. Si Malek lo va a poner el game. Que bueno. No tiene el salto Hosu. Se lo esquiva como un air dodge. Entra Malek tranquilo. Y quería interceptar el Neutral Beam. Pero no pudo. Siete daños. Cuatro. Van subiendo los números. Van subiendo. Muy buen offer de Hosu. No logra caer tranquilo. Malek lo agarra muy bien. Reaccionando. Va a ser el edgeguard Malek. Se le escapa a Hosu. Pero. Tiene tiempo aún para matarlo. Se le escapa a Hosu nuevamente. Lo agarra. Lo manda para atrás. Vamos a ver que hace Malek. Ahorita tira la bomba. Quería enterrarlo con este downmatch. Pero el Neal lo salva. Va cayendo poquito a poquito. Malek. Hosu sabiendo que solo fue un golpe mas para matar a Game & Watch. Cae con Backer. Y regresa a Game & Watch. Que pego. Que Pyren Mitra. O sea. Update. Uy. Que buena. Segunda la desventaja de Pyren Mitra. Que el recovery de ellas es malo. Es como Cloud. Ajá. Pero Cloud es muy bueno. Está bueno. Tira ahí el S.I.P. para tratar de encontrar algo ahí. Malek. Saca daño. Muy combo ahí. Casi se nos va. Casi se nos va. Tienes que tener cuidado a Hosu también. Ahí Hosu cayendo. Se le está subiendo los números a Hosu. Pero Malek casi se nos va con S.I.P. ¿Será que lo intercepta a Hosu en lo que va cayendo? Le hace Edge Card. Edge Rapper. A ver. Uy. Malek. Wow. Casi subió a tiempo. Subió a tiempo. La administración tiene problemas técnicos ahí. Uy. Y muere. Agarraron lo que se estaba justo agarrando en la orilla. Lo interceptó Hosu. Y primer punto para Hosu. Dos siete. Ahí Malek canalizando la situación. No está imposible la verdad. Para ver que van al mismo stage. Malek ahí con su. Ahí Malek recargándose con su USB. Jajaja. Pero estabas pateando. Pero estabas pateando. Sí. Y vamos a ver como Malek puede contrarrestar a Rafael Mitra de Hosu. Vamos a ver si la va. Y parece que van a PSQ de nuevo. Ey pero llegó el primo. Llegó el primo. ¿Cuál primo? Llegó el primo Simón. ¿Qué pasa? Ya está. Vamos en la street. Vamos. ¿Es el clima? Sí. Ah. Ya había el primo. Quiero apoyar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cambia a Samus. Malek puso a Samus. Vamos a ver si es buen cambio o no. Vamos a rever. Vamos a ver ahorita. Upthrow. Que 16%. No está mal. Intercepta con su fair. Muy bien Malek. Pero Hosu le enseña otro combo que tiene Mitra. Downthrow fair. Fire grab. Otro Fmack. Otro para asegurar que pegue. Ok. Malek lleva 50. Que bueno. Lo recetió ahí con el Sarch. Busca Malek conectar al Loffer. No puede. Queriendo caer con Downer. No puede. Malek se le está complicando que entrara a la stage. Pero logró entrar a la stage. Pero con una stock menos. Otro. Malek le cae interceptar con sus ultimate. Aún el Forsyth de Mitra no lo salvó. Otro ultimate. Que buena. Malek estaba esperando. Uy que buen parry. Que buen parry. Que buen parry. Cae en parry a Upthrow. Estuvo muy buena esa. Aún puede poner las respuestas parejas. Hay que colocarle a scope. Yacu. No es un porcentaje que vos digas que de Samus es un mal porcentaje. Aún un porcentaje que se le llama. Que se siente entero ahora. Si. La verdad que si. Ahí no tiene el momentum para eso Malek. Pero Boso conecta. Haciéndole un poco más de daño. A ver si tengo. Que otro. Será. Si. Es suficiente. Creí que iba a montar. Ah. Ahora bueno. No esta mal porcentaje. Tiene Charger. Le puede meter 40 de un solo. Lo tira. No. No habrá porillar. Que hace buen throw. Que buen ahí de Malek. Lo esta mixeando a Jossu. Si. Esta en su mente. Si. Parece que Malek puede poner las cosas parejas. La verdad que esta jugando mejor ahorita con Samus. Ya. Ya. Lo tiene. Lo tiene perdido ahorita Jossu. Esa Samus. No sabe que hacer. Sabe que hacer. Tiene que cambiar para asegurar. No ha logrado Jossu. Ponerle un golpe a esta Samus. Casi puede hacer un 0 to death. Toda esta jugada. Uy. Conecto. Uy. Pero este roll se vendió ahí. Que tragedia. Pero. Esa. Toda esa secuencia. Lo dejó a 117. Hizo el down. Optim no le logró pegar. Muy buena. La gana. Faltando. Charge shot. Lo tira. Ahora que lo mata, lo mata. Si. Que buena ahí de Malek. Logró emparejarla. Muy bien de Malek ahí. Si. Tiene más confianza contando. Si. Se está notando. Está dudando menos. Se está dando más seguro. La bombita. Ah. Vaya. Ahí no le salió el V-reverse. Bueno ahí están ahí los dos jugadores. Viendo como entra poquito a poquito. Jossu está viendo que le está yendo la partida en las manos. Muy buen grab ahí de Malek. Da un profer pero la plataforma lo ha salvado. Vamos a ver. Vamos a ver. Todavía puede Malek lograr. Casi. Si. Se está en el grab. Vamos a ver Hossu que logra hacer para contrarme. Ahorita Malek tiene. Tiene un buen chance de llevarse de este juego. Pero Hossu buscando ahí con el Lopi. Uy. Volvió. Volvió a administración. Siento más seguro de mí mismo ahora. Cayó con Fer ahorita. Está buscando ahí Malek ahí. Muy buen grab ahí de Malek. Pero se escapa Hossu machando. Ya Hossu. Ni nadie lo dice que macha tanto. Cabal. Viene Hossu. Imposición del Erzio. Buscando ahí un knife match. No lo logra conectar. ¡Gol! Bravo. Qué tragedia. No. Malek hizo todo lo que jugó. Terrible caso ahí Malek. Ya sin salto. Ya no tenía mucho que hacer ahí. Sí. La verdad que jugó bien. Jugó bien. Jugó bien. Jugó bien la verdad.